Austria, estado continental situado en la parte medianoal de Europa Central, comprende parte de los Alpes Orientales y de la Cuenca del Danubio. Además, linda con la región del Mediterráneo. Este país, situado con el corazón de Europa, presenta diversos tipos de clima, paisajes y vegetación. Aquí en Austria, aproximadamente el 98% de la población es de habla alemana. Los miembros de los seis grupos étnicos reconocidos en Austria, viven en el sur y el este del territorio federal. Nos encontramos en Viena, donde está prohibido construir un edificio más alto que la Torre de la Catedral de San Esteban, donde se encuentran las esmeraldas más grandes del mundo también. Aquí en Viena, la Academia de Bellas Artes rechazó a Hitler como pintor cuando era joven. ¿Cómo olvidar que Viena se conoce como la ciudad de los sueños y la música? Esto gracias a los compositores como Strauss, Mozart, Beethoven y entre otros. Todos ellos vivieron en esta ciudad. Hoy en día, la música es un pilar de Viena. Es casi imposible pasar por alguna calle sin referencia a Mozart. ¿Qué tal? Me encuentro en una de las ciudades con más conciertos de música clásica en todo el mundo. En Viena. Viena se caracteriza por su gran estilo arquitectónico en el Art Novo aquí en Europa. También me encuentro ahorita en el Mercado Narschmarkt, que es como el corazón de Viena. Gracias. 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 Me encuentro en una de las residencias de verano de los Zanzurgo. Viena tiene más de 500 años. Este emblemático lugar se encuentra aquí en Viena. Es totalmente turístico. Vienen muchísima familia, muchísima gente de todos lados para pasar un buen rato aquí. Se me hace súper, súper bonito y está en Old Main. Este jardín se llama Urbussengarden. Generalmente aquí viene la gente a donar rosas. Está completamente lleno como de arbolitos de rosas, que es súper bonito. Súper, súper bonito. Muy emblemático aquí, en este lugar de Viena. Algo que he visto mucho aquí es que todos tienen como estacionamiento para las bicis, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que tienen como esquerdos electrónicos que dejan a la mitad de la calle. Como si nada pasara y regresan por ellos después. Sí, aquí en Viena. No, no, no. 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 Un dato importante Tienen que cambiar de SIM cada vez que vengan o viajen a Europa Porque si contratan o tienen contratado un plan de datos móviles de la Ciudad de México o de México Les va a salir carísimo la factura después de que salgan de aquí Porque se consume súper rápido Así que les recomiendo que compren un SIM No es muy barato, pero compren un SIM Son 30 euros por 15 GB Estamos llegando Hace mucho humedad, hace rato estaba lloviendo Ahorita estoy sudando porque aquí en el departamento en el que nos estamos quedando Estaba un poco caluroso Pero un dato importante Si van a conseguir algo que no esté en domingo porque la mayoría de la hacienda está cerrada Y pues es un tema encontrar algo que estés necesitando de urgencia Por ejemplo el SIM Es un tema de 500 metros, el destino estará a la derecha ¿Sobreviviste? No estuvo tan difícil ¿No? Hola Diríjete hacia el sur en Europa Plaza B221 hacia María Hilfors Trust Vamos ¿Qué viste? ¿No? Pero viste el Palacio de Chambrún, ¿no? Sí ¿Qué? Sí Centro 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 Hay una que está arreglando una de sus picos Ok, la iglesia Centro 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 ¡Suscríbete al canal!